Los registros en vivo proporcionan una vista de las actividades realizadas en la última hora. Para acceder a este tipo de informe, debes pinchar en el menú Informes del curso, Registros en vivo. Este tipo de informe muestra la actividad que ha ocurrido en la asignatura en los últimos 60 minutos y se actualiza automáticamente cada 60 segundos. En este informe aparecen los registros de actividad junto con la fecha en la que se han producido, la dirección IP del equipo desde donde accedió el usuario, el nombre completo del usuario e información sobre la actividad realizada.